Hola, muy buenos días queridos amigos, de nuevo una edición más de Toros en un clic, por clic radio. Me acompaña mi buen amigo don Julián Agulla, en la dirección técnica del programa Pedro Rodríguez, en la producción ejecutiva Javier Lilo y una vez más estamos para hablar con ustedes de lo por el mundo del toro. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días Julián, pues encantado, encantado de estar un ratito contigo hablando de Toros, como tú bien dices, que es una cosa que nos gusta y que nos apasiona, por lo tanto, ¿dónde va a estar uno mejor que haciendo lo que más le gusta? Pues hablando de Toros. Claro que sí, claro que sí. Mira Julián, yo te voy a invitar en este primer tercio del programa, te voy a invitar a que hagamos una reflexión, una reflexión, yo creo que de lo que ha sido en el desarrollo de toda la temporada, la confrontación en dos maneras de torear, ¿no? En dos estilos, más que, yo creo que más que dos estilos, yo diría que hoy son casi dos escuelas, dos escuelas del toreo, ¿no? Que se han ido definiendo y que en esta temporada, importantísima temporada, bueno pues, se han plasmado en los ruedos españoles, ¿no? Tú eres un experto conocedor del mundo de las ganaderías del toro bravo, de la cabaña brava española, la conoces al dedillo, pero también eres un gran aficionado que conoce muchísimo del toreo y de esto que te estoy comentando, ¿no? Entonces, en principio yo te haría una reflexión, yo creo que este año, como ningún otro, hemos visto la, si no confrontación, por lo menos el paralelismo que ha existido entre, por un lado, el toreo, ese toreo que Morante de la Puebla llama el arte en movimiento, con el que en alguna oportunidad ha declarado para diferenciarse de los toreros que apuestan por una tauromaquia mucho más estática, más quieta, de muchas cercanías y muchas proximidades. Y del otro lado, pues, otro grupo de toreros encabezados tal vez por Andrés Roca Rey, que practican esta otra manera de torear, ¿no? Esta escuela, porque ya es una escuela, hay muchísimos toreros que hacen, ejecutan las suertes, manteniéndose muy firmes en el ruedo y en algunos casos muy cerca del toro. Sí, yo creo que casi, casi me estabas haciendo pensar en lo que fue en su día la escuela rondeña y la escuela sevillana, ¿no? La escuela sevillana mucho más en movimiento, mucho más alegre, ese Pepe Luis Vázquez quizá el representante de esa escuela sevillana y luego el toreo, pues, más puro, más, quizá, podríamos decir, más barroco de la escuela rondeña, ¿no? Son formas distintas, son formas distintas, pero que yo creo que todo sigue un hilo. Es decir, la tauromaquia en algún momento enlaza siempre con la época anterior o con dos épocas anteriores ese toreo de dominio que comenzó quizá como máximo exponente, que podíamos decir, Guerrita, que era el que dominaba a todos los toros, el que ya el público se cansaba porque como podía con todo lo que le echaran, pues ya le exigían más y más, que le pasó luego ese poderío de Guerrita, pasó a Ricardo Bombita, que siguió esa línea de poder con los toros y luego el máximo exponente, a lo mejor Gallito, José Gómez Ortega Gallito, que es el que podía con todos los toros. De hecho, ya la exigencia era tanta que la tarde anterior de Talavera, pues, le dijo a Belmonte vámonos porque ya no podemos dar más de lo que damos, es que ya el público nos pide lo que no se puede ya llegar a más. Bueno, pues eso de ese poderío en los toros de Gallito, quizá, pues, siguiendo esa estela podíamos llegar a Marcial Alanda, de Marcial Alanda podíamos llegar a Luis Miguel, a Camino, que han sido dos toreros que han tenido como el poder a los toros siempre. Y luego está, claro, ese torero que tú estabas inventando, pues, quizá Roca Rey, que podíamos enlazar, a lo mejor, con Damaso González, con Paco Geda, Damaso González, acordaros, fíjate, la diferencia de trato con Damaso González, concretamente del público de Madrid, ¿no?, de llegar a contarle los pases, que a mí me parecía, bueno, me dolía incluso a mí, ¿no?, cuando a Damaso le contaban los pases, 41, 42, 43, y luego se le ha reconocido como el, casi podríamos decir, como el domador de tigres, es decir, el templar a todos los toros. Hay fotografías, recuerdo una con un toro de Samuel Flores, que era más bajito Damaso González que la altura que los pitones del toro, es decir, no ya que la cruz del toro, sino la cabeza del toro por encima de Damaso González. Bueno, pues, con esa quietud que tenía Damaso, con ese hacer el péndulo, ese valor de meterse entre los pitones y sacarle muletazos en esa distancia, que no es lo mismo que hacerle pasar al toro por alto, que al final viene el toro, le pasas por alto y, bueno, ya te colocarás. No, no, es que Damaso le ponía la muleta abajo y le templaba y le llevaba y se le echaba atrás. Es decir, eso es muy difícil. Eso yo creo que también el exponente, con las variantes lógicas del cambio de momento, el cambio de década, pues podríamos llevarlo a Sebastián Castella, José Tomás y Roca Rey, que es quizá hoy el exponente máximo de lo que es eso, meterse entre los pitones y sacar muletazos, que es muy complicado. Yo seguro que lo tienes en tu bagaje, en esta línea de toreros. A Miguel Ángel Pereira también. Sí, sí, claro, es que podríamos ir abriendo esas líneas. Claro, no es una línea recta que se va a parar en determinados toreros. Es decir, cada época tiene un abanico de toreros que sigue en esa línea. Igual que la línea artística de Belmonte, pues podríamos decir que el máximo exponente ha sido Pepe Luis Vázquez, pero es que en esa línea estaba Cagancho, en esa línea han estado toreros que han sido poderosos con los toros, pero luego a su vez han sido muy de escuela sevillana, como podríamos hablar de Manzanares Padre. Es decir, no hay un torero que centre esa época. Manolete, por ejemplo, ¿dónde le enclavamos? Manolete se le achacaba que hacía la misma faena a todos los toros. Pero caray, es que es muy difícil hacerle la misma faena a todos los toros, porque todos los toros no invistían igual. Alguien dijo, llegará un momento en que un torero le pueda hacer faena al 90% de los toros. Ese fue el momento Manolete. Luego también las ganaderías van cambiando. El tipo de embestida del toro de hoy no es el tipo de embestida del toro de los años 70, 80 y 90. El toro de los 70 se movía mucho más. Es decir, había más imperfecciones en la faena, pero había más emoción. Quizá precisamente por eso, al tener más movimiento el toro, en este caso, se movía mucho más el toro. El torero era el que se quedaba más quieto. Podemos hablar de, fíjate, la última etapa de Antonio Chenel Antoñete. Es decir, alguien que no fue figura del toreo a los 30 años, que es la edad donde uno puede estar consagrado, como la pasa el niño de la capea, como Manzanares padre, toda esa gente, quitando los genios, como pudiéramos decir, el niño de la capea, que ya era un figurón del toreo siendo prácticamente novillero y recién tomado la alternativa, o Palo Molinares, que con 16 años toma la alternativa y rompe en figurón del toreo. Pero quitando eso, los toreros necesitan cuatro o cinco años para, bueno, sentar cátedra, podríamos decir. Bueno, pues, Antoñete, sus años jóvenes, de hecho, se tuvo que ir a América, tú lo sabes, porque, bueno, era un perfecto desconocido, sí, bueno, al final, ya mayor, es cuando vino, quizá porque la generación que no ha crecido con los toreros de su época, cuando ven algo de tiempos atrás, se sorprenden, se sorprenden porque es algo que nunca habías visto. Dicen, no, es que ha recuperado el toreo eterno. No, ha hecho el toreo de siempre. Lo que pasa es que ha habido generaciones que no lo han visto. Así es, así es. Qué gusto, qué gusto, Julián, hablar contigo, porque, obviamente, y los aficionados que nos ven han evidenciado que no solo sabes de toros, que sabes de toreros y que sabes del toreo, que conoces todo esto. Me va a pasar como a Colmenar Viejo, que decían, Colmenar Viejo es tierra de toros. Bueno, pues como ya hay unos pocos toreros de alternativa que han salido de Colmenar Viejo, ya han cambiado y ya es Colmenar Viejo, tierra de toros y de toreros. Y de toreros, claro, claro. Yo creo que, al hilo de lo que estás comentando, yo creo que somos unos afortunados. Los aficionados de este tiempo somos unos verdaderos afortunados, porque mira que retirado Rafael de Paula y retirado también Curro Romero, nos parecía difícil que apareciera un torero con ese pellizco, con esa gracia, con esa manera de estar en las plazas, con ese arte que aflora en todos los momentos de la lidia, que es Morante de la Puebla, ¿no? Y ello, yo creo que nos ha permitido remontarnos a tauromaquias incluso muy antiguas, de las que acabas de hacer una descripción, ¿no? Y una relación de cómo esas dos escuelas de aquel tiempo, bueno, pues Morante se ha encargado en muchos casos de revivirlas y que podamos ver algunas escenas que parecen de la tauromaquia más antigua. Eso por el lado de lo que llama Morante el arte en movimiento. Pero por otro lado, hay algo, un hecho muy singular, que es que el que está al frente de ese grupo de toreros que tienen por bandera el valor, el quedarse quieto, el dominio, el poderío con todo tipo de toros, viene de América. Es curiosísimo. Esto significa que la semilla que se sembró en América, la semilla de la tauromaquia como expresión cultural que se sembró en América, germinó y dio frutos. Y durante el siglo XX tuvimos muchas muestras fehacientes de que fue así, ¿no? Cuando vino Rodolfo Gaona, de eso ya estuvimos hablando. Luego en la Edad de Plata, Armillita, Arrúzalo, Girón, César Rincón. Y ahora Andrés Rocarrey, ¿no? Creo que sí, que somos unos afortunados y que estamos, lo que estamos viendo, Julián, lo que estamos viendo es para recordarlo. Yo creo que esta temporada de 100 corridas de toros de Morante y tardes como las que nos ha brindado Andrés Rocarrey en Sevilla, en Madrid, tanto en San Isidro como en la Feria de Otoño, se nos quedan en la memoria y en las retinas, ¿no? Claro, esa otra línea que encabezábamos, hablando de la línea de dominio, que es la otra parte, la parte de Belmonte, que no quiere decir que Belmonte no dominara los toros, que también, si ves fotografías de Juan Belmonte en ese, no digo yo en la media, que también en esa media, porque muchas veces ahora vemos una media muy bien marcada, pero que el toro sale despendolado para otro lado. Es decir, queda muy bonito la media, el torero se enrosca el capote, pero el toro sale a su aire, con lo cual no has mandado en el toro. Y sin embargo, pues como lo ha marcado muy bien, pues qué bonito. Esa media belmontina que vemos enroscándose el capote, que lo hacía mucho Andrés Vázquez, pero el toro girando alrededor del torero, que eso es en realidad el dominio sobre el toro. Bueno, pues ese Belmonte podríamos llegar, siguiendo esa línea, Pepe Luis Vázquez y todos los toreros artísticos, tendríamos que llegar a los que tú has mentado, a Cruz Romero, Rafael de Paula, y siempre abriendo un poco el abanico, porque en esa época podemos hablar de Fernando Cepeda, más moderno, que no llegó a mucho, porque tuvo lesiones y demás, pero siempre ha habido toreros que se han enclavado por su gusto, por su forma de ser, en una cosa o en otra. Y terminaríamos hablando de Morante de la Puebla. Claro, claro. Qué duda cabe que es el mayor exponente. Pero fíjate, Morante, lo que tiene es que aparte de ese toreo que podríamos decir agitanado de pellizco, lo que tiene luego es ese toreo de poderío también, porque su ídolo es Gallito. Al final ha conseguido incluso comprar el despacho que tuvo José Lito el Gallo. Él buscó quién lo tenía, no sé lo que le costaría, le pedirían un montón, pero el despacho que tiene ahora mismo es el que tenía José Lito el Gallo. Este año ha toreado 100 corridas porque quería torear lo mismo que toreó José Lito el Gallo, y por eso quería torear en todos los sitios, porque José Lito el Gallo, claro, en otras épocas, toreaba también en todos los sitios, de hecho fue a Talavela de la Reina que no era precisamente en aquellos momentos una plaza de relumbrón y fue a encontrar la muerte allí. Es decir, lo que sí es cierto es que tú dices que somos unos privilegiados, pero fíjate, nosotros somos más privilegiados todavía porque hemos visto otras épocas. Es decir, el aficionado joven que se está acercando hoy a los toros va a crecer, si sigue con la afición, va a crecer con su generación de toreros. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque dentro de 20 años ya no estará Rocarrey, ya no estará Castella, ya no estará Miguel Ángel Pereira, ya no estará López Simón, habrá otros toreros, pero siempre tendrá esa base de aprendizaje. Es decir, yo siempre digo que alguien, que es buenísimo, es decir, a mí que se aficione a los toros y que vaya, ya puede ser por primera vez a los 50 como si va a los 70, es decir, a alguien que le llame la atención la fiesta y se acerque con 50 años o con 60 o con 70, bienvenido sea, pero se habrá perdido su generación de toreros. Va a crecer con una generación que no es la suya, no va a poder comparar ese sentimiento que tendría de haber crecido con las generaciones de sus toreros. Así es, mira, y has hecho mención de algo, de esa media, Verónica. Yo llegué a, tuve la suerte de ver a Andrés Vázquez en Madrid, y tú lo habrás visto también, pegar esa media Verónica, ¿no? Esa media Verónica que gobernaba la embestida del toro hasta el final y a veces el torero miraba no por el lado lógico de salida, sino por el hombro contrario, ¿no? Porque sabía que iba a llevar el toro hasta el final, hasta la vuelta, ¿no? Sí, me estoy acordando perfectamente de Andrés Vázquez. Algunas veces decíamos, es que pega un trallazo porque marcaba tanto la media Verónica, le pegaba esa vuelta al capote que tú dices la cabeza del toro, pero es que la cabeza del toro iba siguiendo la punta del capote. La punta del capote. Que salía el pico del capote por el hombro contrario, que es donde terminaba la cabeza del toro, por eso se volvían ahí, no para ver el capote, para ver los pitones. En ese momento, y sobre todo con el capote, se produce eso de que hay dos, se torea con las dos manos, y hay una mano que torea y la otra mano que acompaña. Que acompaña. La mano que acompaña, ¿no? Además también lo hacía, no es que echara el toro, le bajara muchísimo las manos, ¿no? A media altura lo llevaba, a media altura, y aquello tenía una plasticidad enorme. Claro, por eso miraba al hombro contrario, porque al torear, con la mano un poquito alta... Luego Paco Camino era el... Bueno, Diego Puerta quizá, antes Diego Valor, era el que empezó a torear esas chicuelinas, que ya son una chicuelina en otro estado, es decir, con mucho cambio, porque la chicuelina original era envolverte, en el chicuelo lo que hacía era envolverse en el capote, es decir, el capote a la altura del hombro hasta el suelo. Y luego ya Paco Camino, Diego Puerta, empezaron a bajar muchísimo las manos. Luego Manzanares, padre, que bajaba la mano a la altura de la rodilla. Entonces era arrastrar todo el capote para que el toro siguiera. Pero lo bonito de esas chicuelinas, o de esas medias verónicas, es llevar al toro embarcado. Es decir, si tú haces la chicuelina, y lo haces muy bien, las manos muy bajas, pero el toro sale para el otro lado, bueno, queda muy bonito para la foto, pero siempre que en la foto no está el toro, porque el toro ha salido para otro lado, se queda huérfana. Es un lance en el que los toques son claves, y si el torero puede limitarse, que era como la mayoría de los toreros ejecutaban la chicuelina, el torero se limitaba a darle un toque hacia afuera para evitar que en el embroque el toro se lo llevara por delante. Pero eso es una cosa, y otra cosa es traerse el toro toreado desde adelante y llevarlo hasta atrás. En todo, tanto con el capote como con la muleta, lo importante es embarcar al toro y traerlo toreado. Sin embargo, yo he visto, y seguramente lo habrás visto tú también, un torero mexicano, un torero mexicano extraordinario. Yo tuve ocasión de verlo muchas veces en América, porque se producían, en las plazas de Venezuela se producían, lo curioso era que toreaba un venezolano, por ser el nacional del cartel, luego toreaba un español, por supuesto, y un torero mexicano, porque los toros venían de México y existía lo que se llamaba el séptimo cajón. El séptimo cajón era el torero mexicano que venía acompañando la corrida y toreaba la corrida. Bueno, pues, a ese torero lo vimos muchísimo y fue un gran torero. Usaba unos capotes muy grandes y pegaba unas chicuelinas, que aquello ponía de pie a la gente, ponía de pie a la gente y tenía muchas gracias, no era esa chicuelina de acompañar que pegaba camino o que pegaba manzanares, era casi un corte, ¿no? Hacía una especie de corte. Sí, un recorte. Un recorte, pero muy lucido. O sea, como si fuera media chicuelina. Media chicuelina. En vez de media verónica, media chicuelina. Pero era extraordinario de bonito. Mira, y volviendo a la temporada, en esta temporada, pero Morante no ha estado solo, ¿no? Este, hace, hace muy poco tiempo aparecieron dos toreros también andaluces, dos toreros, uno es Juan Ortega, digo aparecieron, pero Juan Ortega ya viene con una alternativa de unos cuantos años, pero que rompió probablemente la temporada pasada y esta temporada, y Pablo Aguado, dos toreros con muchísima estética, que cuidan muchísimo los detalles. Yo metería uno más para... ¿A Diez Gurdiales? Diez Gurdiales y a Emilio de Justo. Y a Emilio de Justo, que son estos toreros que al final han sorprendido. Emilio de Justo lleva muchos años de alternativa, Diez Gurdiales también, hablábamos de Juan Ortega, pero sin embargo ha sido un poco la sorpresa o el redescubrimiento de unos toreros que siempre han estado ahí, yo creo que con mucha afición y con mucha fe en sí mismos, porque si no, yo algunas veces digo, caray, están entrenando o entrenan solo los toreros, algunas veces con algún novillerito, alguien que le haga de toro, pues para torear de salón, pero normalmente solos. Oye, eso es aburridísimo. Tú te vas a correr y lo que decíamos cuando entrenábamos, si corres con gente, parece que te puedes picar un poco o que mantienes un ritmo. Si corres tú solo, al final coges un trote cochinero y te tiras corriendo tres horas y no te sirve de nada, porque es un ritmo que no te sirve para coger o para... No quemas calorías. No, no haces nada. Poca, poca. Sí que es verdad que esos toreros han sido también un poco el revulsivo. Luego también, en algunos casos, pues vemos que ese paso que tienen que dar, así como Emilio de Justo, pues la apuesta de venir con seis toros a Madrid le costó esa lesión, pero se le está esperando. Sin embargo, Juan Ortega, pues fue la sorpresa, parece que fue ese globo que estalla y que caen muchos confetis del globo estallado, pero terminan de caer los confetis, siguen mirando para arriba y ya no caen más. Entonces te quedas un poco diciendo, caray, con lo buen torero que eres, no habrá alguien que te... o que te sujete o que te empuje a decir, oye, que hay que dar un paso más, ¿no? No vale que te quedes ahí porque tienes torería suficiente para más. Yo no sé si le pesa, por ejemplo, Madrid, que es donde más se puede medir al torero, le ha pesado Madrid, eso que venía arrastrando. Ha toreado un toro muy bien para que veamos también lo que es la afición de Madrid, un toro que se protesta por flojo, pero protestadísimo, se grita a coro, toro, 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 y se echa la bronca al presidente por no devolverlo. Luego al final, bueno, a punto estuvo de cortarle la oreja. Sí. Yo creo que esa última, su última presentación en Madrid le da suficiente crédito como para que tengamos paciencia y que lo esperemos para la temporada próxima, ¿no? claro. Pero, pero hay, de esos toreros que mencionabas, hablamos primero de Pablo Aguado y Juan Ortega y luego de Diego Urdiales y Emilio de Justo, pero estos dos últimos son más poderosos. O sea, tienen un corte de toreros que... Sí, quizá, hombre, muchas veces al torero no se le... no va por donde él quiere, por decir así. Hay veces, pasa igual que los ganaderos, hay momentos en que te dicen no es el ganadero el que manda en su ganadería, ya es la propia ganadería la que manda en el ganadero porque coge una disyuntiva de la que ya no te puedes salir, porque sería cambiar todo el esquema de crianza, el esquema de selección, entonces la ganadería muchas veces va por... hay que acompañarla, el ganadero lo que tiene que hacer es seguir ese orden y depurar dentro de esas circunstancias. Los toreros pasa muchas veces el domingo. Lo mismo, a Juan Ortega y a Pablo Aguado se les ha encasillado, por decir así, en ese trío comorante. El toreo de arte, el toreo de pellizco, que sí que verdad, nada más tenemos que acordarnos de las Verónicas que pegó al tercero de la tarde un gran toro en Madrid y ¿cómo se puso la plaza? Ahora en otoño, ¿no? En la feria de otoño. En la feria de otoño. Fueron unos soles que yo creo que se oyeron en la plaza Castilla. ¿Por qué? Porque se le está esperando, se sabe que torea muy bien y cuando lo hace, bueno, pues la gente explota y es lo lógico. Claro, mantener eso es complicado porque hay que tener un corazón muy fuerte. Los toreos terminan todos con los corazones tocados y es por eso, porque esa tensión de torear mucho. El que torea 8 o 10 al año, si torea a su ritmo, podríamos decir, pues bueno, es por decir, está entrenando. Torea 8 o 10, es un entrenamiento de vez en cuando. El que torea 50 o 60 corridas, ahora no se llega a tanto, pero bueno, yo recuerdo temporadas de 80 corridas de camino, 65 con esa presión, al final, todos los toreros, Diego Puerta falleció el corazón, el otro te enteras y vas viendo que el toro se cobra ese esfuerzo. Tiene sus consecuencias, que esa presión, esa exigencia tiene unas consecuencias. Mira, Emilio de Justo, por hablar de él, estábamos hablando de Urdiales también, Urdiales es un torero, hombre, algo tendrá cuando es el torero al que sigue Curro Romero, Curro Romero no se mueve de Sevilla para ir a ver a cualquiera, si va a ver a Diego Urdiales es porque algo habrá visto en él, aunque luego no veamos todo lo que puede desarrollar en Madrid, en la fe de Otoño no tuvo toros y bueno, pues no puede desarrollar ese toreo tan personal que tiene Diego Urdiales, esa naturalidad, claro, pero por ejemplo, Emilio de Justo fue a torear con Morante a Freginal de la Sierra, que decimos, pues quizá cuando uno vuelve de una lesión tan importante no puede volver a Madrid. Claro, cada uno es dueño y el apoderado son dueños de sus destinos, pero fíjate, se va a torear a Freginal de la Sierra, una corrida con tres toros de Juan Pedro, tres de Luis Algarra y tres de Ave María, todos de la misma línea, o sea, para que uno a cada uno, Morante, Emilio de Justo y un portugués, Joe Silva, Juanito. Bueno, pues es una forma de Emilio de Justo ir volviendo a tomar contacto no ya con el toro, porque toros pueden matar a puerta cerrada todos los que quieras y tu bolsillo te lo permita, pero es volver a tomar el contacto con el público, porque claro, no se torea igual, cuando estás en una finca toreando un toro a puerta cerrada, por mucho que te exija el apoderado, por mucho que el ganadero te diga, apriétale, por mucho que tú tengas esa intención de romperte con el toro, no tienes... La presión de las plazas de toro, la presión de las plazas de toro. pues esa tarde, Emilio de Justo cuatro orejas y un rabo, es decir, que esa apuesta que hizo de ir retomando su contacto con el público, pues le salió muy bien y de ello disfrutaría el público. Claro, mira, y en esta temporada también hemos tenido la... la... yo creo que la constante de éxito de un torero como Daniel Luque, que ha habido tardes... ¿Dónde lo encasillarías tú? ¿En qué grupo de toreros? Yo diría, hay momentos en los que te confunde, torea de una manera tan exquisita con el capote o con la muleta, pero hay otros momentos como en la faena de Sevilla, un toro muy complicado donde ves el Daniel Luque lidiador, el Daniel Luque valiente, o sea, que también entraría Daniel Luque en ese póker de Haces, ¿no? Sí, yo recuerdo un libro que se hizo hace muchos años, los años 70, repóker, y era por... enmarcando un poco que además la portada la recuerdo perfectamente eran cinco cartas, ¿no? Cuatro Ases y uno más, el comodín que eran los cinco toreros que en aquellos momentos estaban en la cabeza del escalafón. Claro, las líneas no están tan marcadas como para... no pasa como las rayas de picar en Madrid, que en cuanto que pisa el caballo ya se monta una escandalera pensando que va a cometer un delito, ¿no? Las líneas no son tan marcadas como decir, aquí enclavamos a Juan Ortega y no le sacamos de ahí o aquí enclavamos a Luque. Luque pasó por un bache grandísimo porque, bueno, aquella corrida de seis toros en Madrid pues le pesó mucho, no fue lo que él pensaba y todo eso yo creo que al torero le marca, le marca porque ya la exigencia consigo mismo es qué pasará en los tendidos y en las gradas, no ya en Madrid sino en todas las plazas. Entonces viene ese tiempo y hay una labor importante de la poderá o a lo mejor de consejos, de arroparle y darle confianza, pero ha superado esa barrera con creces, es de los mejores toreros que hay ahora mismo que torean con el capote y luego además le puedes enclavar en las dos líneas porque es un torero poderoso y luego es un torero de un corte sobre todo ya digo con el capote extraordinario, por lo tanto podría estar a caballo entre las dos líneas entre Pinti y Valdemoro, estamos un poquito aquí y otro allí pero Luque ha hecho una temporada extraordinaria. Una contundencia con la espada. La espada es un cañón. ¿qué es lo que ha pasado? Porque, hombre, la experiencia también hace mucho, los propios toreros dicen que muchas veces que un año hayan toreado poco les ha servido para madurar más, han toreado menos pero han entrenado mucho, han podido pensar, cuando toreas en agosto 28 tardes yo creo que no da tiempo a pensar, eres de una plaza, te duchas, te metes en el coche, te duermes y al día siguiente no sabes dónde está. José Lito me decía un día créeme, yo Madrid no lo conozco, yo toreo en Madrid pero yo voy del hotel a la plaza, de la plaza al hotel y luego me voy a Talavera. Pasa mucho. Dice, yo no he salido a dar una vuelta para ver el Prado, yo no he salido a dar una vuelta. Luis Francisco Esplá, sí, Luis Francisco Esplá tenía por costumbre del Hotel Victoria pegarse unas vueltecitas, bajarse al rastro, son distintas personalidades, pero es verdad que cuando se torea mucho es que ni sabes dónde vas, es igual. Así es. Es igual, te acuestas en Málaga, terminas en Málaga, te metes en el hotel, te duchas, te das un poco, a la furgoneta y terminas en Nimes al día siguiente y te das cuenta que es Nimes porque es un anfiteatro romano y dices esto es Nimes. Claro, claro. Yo creo que Luque ha hecho una temporada extraordinaria y dentro de eso podríamos hablar de Ferreira que es también otro torero que sorprende porque ante cosas extraordinarias que hace luego hace otras que el aficionado purista le reprocha y que algunas veces él se excede también. Yo creo que también ya ha llegado un momento de convencimiento propio como le pasa a todos los genios como le pasaba a Camilo José Cela le pasaba a toda esta gente que ya de tan genios pues se permiten el lujo de cualquier cosa diciendo como soy un genio pues ahí queda y me lo permito. Me lo permito. Pero luego han saltado dos toreros nuevos, jóvenes que yo creo que es una maravilla que haya salido Ángel Tellez y Francisco de Manuel porque son dos perfectos desconocidos y que han pasado quizá también ha ayudado mucho lo hablaba ayer con Victorino esa copa Chenel que se ha creado ese circuito de novilladas ¿por qué? porque es una manera de promocionar los dos toreros tanto Ángel Tellez como Francisco de Manuel han pasado por la copa Chenel la final la ganó Francisco de Manuel pero que si hubiera quedado empatado con Ángel Sánchez pues no hubiera pasado nada porque estuvieron los dos sensacional quizá el que mató mejor y por eso se decantaron yo creo que estamos tú decías antes que somos unos privilegiados yo creo que hemos tenido una temporada pues como hacía muchos años que no se tenía claro venimos de dos años de sequía oye en cuanto que vemos florecer el campo nos venimos arriba pero es que nos venimos arriba con mucha razón porque no ha sido verdear como decían algunas veces los ministros ya se van viendo brotes verdes no no aquí la hierba ha tenido casi un metro de altura así es así es mira y es tan tan interesante y esta conversación este te confieso que me me alegra mucho haber haber iniciado el programa de esta manera porque porque bueno había momentos en los que cuando se fue Enrique Ponce que nos sentíamos como un poco huérfanos un poco huérfanos y ahora que va a pasar y ahora quien quien puede ocupar el sitio de Ponce Ponce ha sido un torero de época además un torero que yo creo que uno de los toreros más inteligentes uno de los toreros con con un dominio de no ha habido un toro que lo lo aperree ¿no? o sea que le cause tales niveles de dificultad que se vea desbordado ¿no? que es como como se define esa esa expresión en la tauromaquia ¿no? un toro que te pudo y tal bueno pues ese ese torero al al marcharse dejaba un vacío importante y resulta que ese vacío ha sido cubierto por esta confrontación espectacular yo diría que espectacular como hace mucho tiempo no veíamos entre dos escuelas bien diferenciadas de la tauromaquia con un con un morante a la cabeza de una de ellas y con roca y todos los toreros que que manejan y que tienen por bandera el el valor y la quietud en la otra ¿no? sí hombre la verdad es que Ponce nos dejó bien es verdad que la última temporada de Ponce estaba yo decía que se había perdido por los montes de Soria pero la última temporada de Ponce fue un poco bueno pues dubitativa estaba pero no estaba a lo mejor los líos que había pues le tenían más distraído que lo que ha sido siempre él que ha sido un hombre del toro y ha visto con mucha claridad a los toros se pensaba sí siempre decía hemos dicho que las figuras claro estábamos hablando antes de Paco Camino de Diego Puerta en esa época las figuras estaban 10-12 años y que es verdad que a lo mejor se retiraban un par de años tres y luego volvían el mismo Antonio Bienvenida se despidió volvió un par de años o tres Luis Miguel Dominguín volvió en el 71 estuvo hasta el 73-74 y ya tenía y ya tenía cierta edad pero sí que ese paroncillo pues se podía permitir sí que decíamos como se vaya Ponce como se vaya el Juli nos quedamos bueno pues al final a Ponce no digo yo que no se le haya echado de menos en los carteles Ponce se puso cuando la pandemia se puso a disposición de todas las empresas yo creo que era un gesto que también le honraba para si creían necesario que su nombre figurara en un cartel porque eso le podía dar importancia al cartel que contaran con él para todo eso yo creo que es algo también de agradecer pero no está Ponce y hemos estado hablando de Emilio de Justo Emilio de Justo tuvo una lesión y hemos estado hablando de Juan Ortega de Roca Rey de Francisco Emanuel que acaba de reventar Madrid de Ángel Tellez es decir yo creo que ha sido tan ilusionante la temporada que no nos hemos acordado de los que no estaban es curioso es curioso pero acabas de mencionar yo fíjate mencionaste a Ponce y mencionaste a Emilio de Justo y creo que hay hay un hilo conductor dos toreros que tienen también una expresión y un dominio un dominio absoluto absoluto de la de la tauromaquia difícilmente se ve a Emilio de Justo pasando pasando dificultades atravesando no las va resolviendo tiene una cabeza muy fresca pero todo esto que hemos estado conversando yo creo que es útil tanto para para los aficionados de que han vivido aquellos tiempos a los que hemos hecho referencia tiempos pretéritos que que llenaron de muchísima ilusión a muchos de nuestros corazones y los tiempos modernos los tiempos actuales para el el aficionado de hoy esa cantidad de jóvenes que están llenando las plazas y que van a las plazas con mucho entusiasmo para que sepan y entiendan en qué momento estamos en qué momento de la tauromaquia nos encontramos y por supuesto para que nos sirva de aliciente para para el futuro para saber cuál va a ser el camino el camino de estos figurones del toreo yo creo que así podemos terminar este primer tercio y Javier vámonos ya encaminando al segundo tercio de la lidia y hablar de cosas ya más puntuales de temas de lo que ha estado ocurriendo recientemente y lo que ha estado por ocurrir en nuestras plazas de toros la llegada a las 100 corridas de toros en Arenas de San Pedro de Morante de la Puebla yo creo que Julián con con lo que sabemos que significa llegar a 100 corridas de toros en los tiempos actuales y la dificultad que conlleva nos podemos remontar en la imaginación lo complicado que puede haber sido esto a principios del siglo pasado cuando lo hacía lo hacían José Lito y Belmonte ¿no? Sí, hombre ha cambiado mucho el toro obviamente el toro de José Lito y Belmonte era un toro más salvaje más silvestre podemos decir con una embestida menos clara de ahí el que los ganaderos buscaran seleccionar más y buscaran un tipo de toro que se prestara más para lo que se iba viendo venir es decir el trabajo del ganadero es muy complicado porque tienen que prever lo que quiere el público porque no olvidemos que al final es el público siempre decimos no, es que los toreros han ido buscando un toro sí, pero se ha ido buscando el primero que busca el toro es el ganadero pero porque se da cuenta de lo que el público quiere es decir a partir de Belmonte el toreo que se pide es el toreo de temple de parar templar y mandar otro de los toreros poderosos Domingo Ortega de esa línea que hablábamos antes ese parar templar y mandar pero para eso hace falta un toro que se preste no sirve ese toro asilvestrado que lo que hace es embestir a oleadas con lo cual es quizá un toreo más defensivo toreo más de poder pero por eso porque es que había que dominar a una fiera de ahí que en aquella época todos los toreros se consideraban casi como héroes estamos hablando de cosas muy distintas pero yo creo que la visión que tuvo José Lito el Gallo que fue el que no obligó pero sí aconsejó mucho a su gran amigo al ganadero Vicente Martínez de Colmenar Viejo que buscara la línea de vista hermosa ¿por qué? porque la línea de vista hermosa era un toro que se adaptaba más a dejarse dominar por decir así era más obediente hasta entonces si recordamos el toro de Veragua era un toro poderosísimo en el primer tercio el toro jabonero cornicorto de Veragua en aquella época era el que más caballos mataba pues porque tenía mucho poder yo he visto fotos que es que asustan porque estaban muy enmorrillados y con unos cuartos delanteros que demostraban el poderío que tenían ¿qué pasa? pues que ya Belmonte empieza a templar esas embestidas a querer torear en redondo José Lito se da cuenta y va aconsejando y de hecho todos los ganaderos van buscando la línea de vista hermosa Vicente Martínez busca en varias ganaderías consigue aquel novillo de Ibarra el famoso Diano tan famoso que hay un libro dedicado a ese toro Diano de Luis Fernández Salcedo un descendiente de Vicente Martínez entonces ya van buscando esa línea del toro que dure más y yo le diría a los aficionados es importantísimo ver películas aunque sean muy antiguas y aunque no tengan calidad porque sí que se ve y fotografías también porque se ve las oleadas en las que viste el toro la oleada de cuando va el caballo en cuanto que siente la pica sale corriendo eso de que el picador pues tenía un brazo poderosísimo y sujetaba al toro y le tenía ahí eso es una utopía es decir sí que es verdad que ha habido picadores con más brazos y han sido capaces más de sujetar al toro que no llegaba pero es que era un embroque de milésimas de segundo era llegar sujetaban y ya le pegaban un giro al caballo para despedir al toro eran picotazos bueno pues todo eso que se va viendo las fotos decía yo las fotografías las fotos cuando se ve a Josélito el Gallo a Ricardo Bombita a Marchaquito a Belmonte entrando a matar a un toro de veragua veremos de veragua y de otros muchos y de otros muchas ganaderías que están muy entablerados muy cerca de los tableros porque eran toros que se iban metiendo en tablas tenían muy poquitos por eso las faenas entonces de muleta era prepararle para entrar a matar tres muletazos cuadrarle y entrar a matar porque se le había ido la bravura al toro en el primer tercio y luego en el tercio de quites y en el tercio de banderillas claro esas 8, 10, 12 entradas al caballo aunque fueran picotazos hacía que luego se toreara de capa claro todo eso ha cambiado mucho y la dificultad pero a la dificultad esa del toro yo añadiría el problema de los viajes o sea aquello era las vías de comunicación como eran los medios de transporte como eran y torear 100 corrias de toro en esas condiciones pues tiene que haber sido una auténtica proeza si es cierto que muchas veces iban a una feria y no toreaban una o dos se toreaban todas las ferias y era lógico o sea me había costado tanto llegar aquí que bueno pues se justificaba porque estaba en todos los carteles de la feria si iban haciendo las ferias y si la feria era de cuatro festejos a lo mejor se toreaban los tres primeros el último a lo mejor no porque empalmaban con otra feria pero claro tenían que ir buscando esas combinaciones de dónde iban a torear claro la siguiente la siguiente feria pero si toreaban de hecho en la temporada en Madrid que era todo había toros en invierno en Madrid toreaban muchísimas tardes algunos toreros muchas tardes porque era una temporada completa entonces a lo mejor un torero de Cádiz se venía a Madrid se tiraba todo un mes entonces si había toros jueves y domingos pues toreaba el jueves y el domingo a la semana siguiente también eso a lo mejor a finales del 19 pero claro lo que tú dices el enlazar yo he leído cómo fue el traslado bueno el transporte de la corrida de Miura que llegó a Linares en el 47 donde iba Islero que mató a Manolete y es una odisea porque la carretera que iba de Bailén a Linares aquello no era una carretera un camino lleno de baches el camión saltaba brincaba tendrían que ir a 10 o 15 por hora porque los cajones de los toros pues es que se podían se tambaleaban se tambaleaban se podían caer o romperse y salirse los toros claro no tiene nada que ver ahora que vamos todos con la idea ahora Morante Morante remata remata este número de 100 correas de toros en Arenas de San Pedro pero han pasado muchas cosas más en este final de temporada Julián a la feria de otoño en Madrid que la hemos comentado con el triunfo incontestable de Andrés Rocarrey y de Francisco de Manuel yo creo que una tarde inolvidable cinco orejas y dos toreros a hombros hacía tiempo que no lo veíamos en Madrid pero también terminó Zaragoza Jaén ha habido ese aliento que traía la temporada y que yo creo que ha sido una temporada como decíamos antes espectacular que nos cuentes si bueno fíjate aquí muy cerquita al Madrid en la roza Astorio Morante también precisamente por ir hilando y ir sumando fechas había gente cuando llevaba 70 decía uy ya no queda temporada no llega a las 100 porque ya no quedará más que Zaragoza y Jaén de las importantes perdona que te interrumpo un momentico es que me ha acordado los toreros llegaba un momento en el que decía se utilizaba una expresión o sea es que está atorado o sea está pasado de 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 presentaciones ante los toros y entonces el torero se agotaba de alguna manera ¿no? eso no le pasó a Morante ¿no? no no son claro son para eso te decía antes de de que tiene que funcionar muy bien el corazón y bombear a las a las revoluciones o las pulsaciones justas no 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 pasarse al final es también algo mental es decir el saber que tienes que salir de una plaza ducharte cenar un poco y dormirte en la furgoneta porque al día siguiente toreas y al día siguiente yo creo que ahí se conjuga no solo la la actitud física que estés bien preparado que también recordemos que Antonio Bienvenida quiso matar quiso matar doce toros en un día en jornada de mañana y tarde creo recordar o tarde y noche en Madrid y mató los seis primeros y luego los otros seis al tercer toro se le acalambraron las piernas y tuvo que ser el sobresaliente una gesta así parecida en la plaza de Vista la hizo Palomo en el año setenta y setenta setenta y uno en el año setenta y uno mató fíjate fue una cosa curiosa porque se anunció no se había arreglado ese año con la empresa de Madrid y bueno lo que hacían muchos toreros entonces que yo he visto a Paula en Vista Alegre al Viti en Vista Alegre a Camino en Vista Alegre precisamente porque no se arreglaban con la empresa de Madrid y se iban a Vista Alegre hoy en día no pasa eso porque el palacio de Vista Alegre abrir ese palacio es muy costoso y llevar gente ahora mismo a Vista Alegre es muy difícil pero entonces sí que se iba a lo mejor no había un llenazo pero había más de tres cuartos de plaza y se anunció la corrida suspenderla bueno pues mira que bien se ha anunciado pero se ha quitado el compromiso no no es que luego la pospusieron no se suspendió ese día pero pospuesta se dio la de por la tarde diluvió no se pudo dar la de por la noche bueno pues la cosa se quedaba en el aire y el tesón de Palomo la raza de Palomo dijo no pues es que yo quiero torear las dos corridas y se volvió a dar creo que el 4 de junio y se dio con no recuerdo ahora bien porque hace muchos años pero se dio la de por la tarde que mató 6 y se dio la de por la noche y mató 7 puerta grande las dos y no se le ha calabado las piernas así que verdad a lo mejor la diferencia de edad de preparación que hace que hace mucho pero hombre yo creo que la historia del torreo podríamos hablar de tantísimas cosas que bueno además lo podemos ir hablando pero eso que comentas eso que comentas otro 4 de junio extraordinario porque también hubo uno el de 1970 en donde también se presentó Paco Camino acartelado para matar 6 toros de diferentes ganaderías mató 7 al final y el éxito fue fabuloso una corrida que está en la memoria de todos los que la vimos se ha puesto como ejemplo de lo que es que un matador Lidia 6 toros luego el siguiente ejemplo es el de Joselito el día célebre del 2 de mayo aquel 2 de mayo de Joselito pero fíjate todo tiene su motivo lo de Paco Camino tuvo en su momento el motivo que él quiso y Joselito es que se veía fuera de los carteles y había que hacer algo es decir había que dar un golpe de gracia un golpe sonoro por lo menos y es hoy vamos hoy Joselito está retirado pero si Joselito siga en activo hoy no mataría ninguno de los 6 toros que salieron esa tarde salieron 2 toros de cortijoliva que uno le cortó las oracas pero el otro le pusieron banderillas negras o sea pero y también claro se pone como ejemplo después de haber visto la corrida porque antes de la corrida nadie daba un duro es decir la cosa estaba muy en el aire pero sin embargo luego termina la corrida y sirve y se dice que esa corrida igual que la de Paco Camino tenía que ponerse en vídeo a los chicos de las escuelas taurinas para que vean lo que es lidiar 6 toros medidas las faenas con improvisación que tiene que haber improvisación siempre con variedad un torero que no tenga variedad al final lo que hacen muchas veces los toreros que no tienen mucha variedad es que los toros sean de 6 ganaderías distintas ¿por qué? porque así los toros van a poner esa variedad que van a exigir cosas distintas claro bueno pues en este en este periplo de ya terminando la feria pues está comentábamos lo de Zaragoza que yo creo que ha sido interesantísimo después de tener dos años sin ver toros volver a ver esa plaza llena en tardes de alegría la gente viviéndola con muchísimo entusiasmo fíjate que es una plaza que la cubrieron tiene una media cubierta bueno prácticamente todos los tendidos están cubiertos por más que por el agua por el aire el aire del Moncayo yo he estado yendo a la feria de Zaragoza durante muchos años cuando no había niños y cuando los niños eran pequeños luego ya empiezan los colegios en esas fechas hay colegios y eso es primordial ya no podía ir a Zaragoza pero sí que es verdad cuando salieron los carteles es una feria floja es una feria hombre después de dos años a últimos de temporada que claro hay que tener memoria por eso digo que el aficionado tiene que crecer con su época ¿por qué? pues porque a Zaragoza no querían ir las figuras iban digo que no hablaba antes de Pablo Molinares la cornada más grave que tuvo Pablo Molinares fue en Zaragoza que un toro del conde de la corte le atravesó le llevó hasta la pleura o sea estuvo a punto de irse al otro barrio gracias a que allí pues hay otro gran médico que es el doctor Val Carreres pero antes las figuras no querían ir y yo creo que lo hemos hablado no querían ir a Zaragoza o a Jaén con menos importancia son dos corridas pensando en América porque entonces claro tú que eres venezolano claro parece mentira lo que fue Venezuela y lo que es hoy en día Venezuela es que era el dorado la Venezuela taurina es que los toreros se iban claro ahora les interesa más ir y volver o sea ir por la mañana torean a menos que haya una diferencia de altura y que tengan que estar un par de días para climatarse van y se vienen están un día y se vuelven antes no ¿por qué? porque se iban toreaban un sábado luego toreaban el jueves siguiente luego el domingo y se quedaban allí hasta finales de febrero allí se pasaba en Cali se pasaba el otro día el otro día estuviste el fin de año estuviste Julián en un en un foro que hicimos en el aula cultural Antonio Bienvenida en las ventas y pudimos disfrutar escuchando las experiencias americanas de dos maestros de Carlos Escolar Frascuelo y del maestro Tomás Campuzano y de cómo cómo se se vivía ¿no? eso que estás comentando de aquellos viajes que eran meses los toreros se quedaban allí hacían temporada unos en Venezuela pasaban a Colombia luego iban a Ecuador o se iban a México o sea cubrían toda la temporada y se ausentaban unos cuantos meses de España y muchas veces esas temporadas les venían muy bien porque cuando volvían a la temporada española no tenían aquel obstáculo que significa volver a hacerse con la cara del toro cuando tienes tiempo sin torear y tienes que empezar de nuevo a prepararte para una temporada más o menos importante es que aparte aparte de tu fíjate claro es que se juntaba todo aparte de seguir toreando que es algo que como tú bien dices les viene muy bien el contacto con el toro es que luego había mucho dinero entonces claro ¿quién renuncia a una buena comida a un buen postre y que encima luego te paguen? claro claro pues voy ¿no? sí que es verdad que América era el dorado pero claro hay muchas veces que se piensa no bueno allí el toro sí que es verdad que el toro desarrolla menos por la diferencia de altitud los mismos toros del mismo encaste que aquí en España pues pueden coger una envergadura un trapío y llegar a pesar pues 580 kilos a lo mejor se quedan con 500 justos 510 490 en América por esa diferencia pero no olvidemos que el toro americano aparte que en algunas plazas está muy bien presentado el toro todos los toros tienen pitones todos los toros que allí Ortega Cano recibió en Cali un cornalón en la espalda que estuvo a punto también de cambiar de barrio en Aguascalientes en México José Tomás y podemos recordar así a mar de uno mira claro eso está fuera de lo que se vive aquí por eso digo que es muy bueno ver vídeos ver películas y hablar a mí me contaba no recuerdo ahora mismo y si lo recuerdo mejor no decirlo pero en un pueblo lo que es Perú Perú vive la fiesta como yo creo que se vivía la fiesta a lo mejor en España a finales del 19 como fiesta es decir es algo que es lo que tienen de diversión en los pueblos peruanos los viajes por las carreteras por los caminos de Perú a mí me cuentan que son suicidas muchas veces terrorífico cuando me cuenta un torero y me dice mira si la jornada que yo recibí en tal pueblo me parte una vena un poquito importante un poquito no digo yo las afenas no salgo no salgo porque le cogieron en brazos para llevarle a casa del médico o sea en brazos corriendo con el herido por el pueblo a casa del médico el médico no estaba en su casa en ese momento y corriendo con el herido porque claro si tenías que ir a buscar al médico donde estuviera y volverle a traer a su casa perdías tiempo había que llevarle al otro sitio y menos mal que fue una jornada muy limpia bueno yo creo que eso es otro mérito más de los toreros sabiendo a lo que se exponen que los toros cogen en todos los sitios aunque veas una película de Perú y digas uy pero es que no se arrima como aquí en España aquí en España se arrima mucho más sí sí bueno sí pero que el toro incluso allí es más y tiene una dificultad añadida la dificultad añadida de la falta de definición de las ganaderías la sorpresa que te puede dar un toro claro claro aquí hay mucha mayor seguridad en ese sentido o sea se mantiene una línea de mayor definición en las ganaderías allí te sorprende fácilmente un toro bueno ya Javier vamos a pasar al tercio final antes del último tercio decirte que en Zaragoza Diego Ventura que es un rejoneador dos orejas en uno y dos y rabo en el otro sí que ha hecho un temporadón también y hemos visto carteles tan importantes pues con tres toreros a lo mejor con Ferrer Alfundi y Manuel Escribano que podemos decir tres toreros de tres toreros banderilleros de ese espectáculo pero luego hemos visto otros con Morante Urdiales y Talavante que a lo mejor con todo lo que se ha llevado aquí Talavante pero sobre el papel no me digas que no era un cartelazo o sea que por eso te digo que los que decían no es que no Zaragoza no es un cartelazo la feria no sí sí la feria sí claro que sí que Javier pasamos al tercer tercio y aquí ya en el último tercio el tercer tercio que no es tercer aviso no no tercer tercio de la lidia es el tercio más importante de la lidia se ha convertido en el tercio más importante de la lidia el tercio final el tercio de muleta bueno aquí cosas puntuales porque ya se nos se nos acaba el tiempo reseñar algo es que este tercio de muleta es de los antiguos de los de principio del 20 de preparar al toro con cuatro muletazos y entrar a matar exactamente no hace falta más hacer algunos comentarios decir que por ejemplo el chiquillo Marco Pérez ha tenido un triunfo bueno eso espectacular espectacular en Sevilla es un chiquito que está ayudando Juan Bautista se le llevó a Francia es un chiquito de Salamanca y bueno pues es que verle porque luego han circulado vídeos Juan Bautista no quería que se le viera al chaval quería tenerle un poco tapado porque un chico muy jovencito y no tenerle por todos los sitios pero es que esos pocos sitios por los que ha ido ha ido dejando una huella tremenda y es que ha llegado a Sevilla y ha reventado Sevilla cortó un rabo en Sevilla antecedentes de Becerrista solo creo que Antonio bienvenida Antonio bienvenida otra cosa otra información nos viene del otro lado del charco una cornada muy fuerte al Zapata torero mexicano que toreaba en Puno en una población de Puno y resultó herido en la cara con una cornada de esas que llaman cornadas de espejo y decir también desde América que ya los carteles hay Cali anunciando ya su temporada con toda la adversidad contra toda la adversidad de las amenazas que hay contra la fiesta vamos a ir primero a la plaza de Hacho a Lima que ya empieza este domingo y van a estar también todos Roca Rey yo creo que la importancia de Roca Rey no solo en España sino lo que ha significado para las plazas americanas para todas no solo las de su país sino las de todas esa juventud y ese arrastrar a tanto y esa aureola con la que llega de España va a venir muy bien a la fiesta pues Hacho en Lima y Cali y Cali y luego está entre medias la Tacunga que como no puede haber toros en Quito pues justo en el límite de Quito a 15 kilómetros de los límites de Quito la Tacunga ahí el amigo ganadero José Luis Cobo pues se encargará de dar todo pues en el próximo programa ya hablaremos con mucha más expresión intensidad y detalle de lo que va a ser esta temporada americana queridos amigos aficionados a la más hermosa de la fiesta muchísimas gracias Julián Agulla por haber podido disfrutar del paseo que nos has dado por la tauromaquia por tantos toreros y por tantas cosas que pasan en nuestros ruedos en la producción ha estado Javier Lillo en el control técnico Pedro Rodríguez y esto ha sido Toros en un clic por Clic Radio ¡Gracias!